A veces puede caer en nuestras manos una antología de poesía de Federico García Lorca con fragmentos de botas de sangre y entre ellos el poema Luna Si nos limitamos a leer el poema si lo hacemos detenidamente podemos conseguir conocerlo bastante bien Pero a mí me pasó eso Cuando descubrí que ese poema pertenecía a bodas de sangre Empecé a entrar en la obra de Federico Bodas de sangre Con lo cual Al leerlo Todo cobraba más sentido Yo al principio tenía una idea que pertenecía al romancero gitano Pero no El poema Luna Pertenece al personaje La Luna Es un personaje Es un personaje que encarnado por un joven con la cara pintada de blanco entra en escena Cuando entra en escena Casi al comienzo Casi al comienzo del acto tercero del primer cuadro Se han fugado la novia en el día de su boda con su antiguo amante Leonardo Buscaban a la novia y no estaba por ningún lado Pero al final llegaron a la conclusión de que Leonardo se había ido con la novia y se fueron a buscarlos En el acto tercero están en el bosque hay unos leñadores la Luna no ha salido todavía y están las dos familias buscándolos a la caza Por la claridad de la izquierda aparece la Luna La Luna es un leñador joven con la cara blanca La escena adquiere un vivo resplandor azul Cisne redondo en el río Ojo de las catedrales Alba fingida en las hojas soy No podrán escaparse ¿Quién se oculta? ¿Quién solloza por la maleza del valle? La Luna deja un cuchillo abandonado en el aire que siendo acecho de plomo quiere ser dolor de sangre Dejadme entrar Vengo helada por paredes y cristales Abrir tejados y pechos donde pueda calentarme Tengo frío Mis cenizas de soñolientos metales buscan la cresta del fuego por los montes y las calles Pero me lleva la nieve sobre su espalda de jaspe y me anega dura y fría el agua de los estanques Pues esta noche tendrán mis mejillas roja sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire No haya sombra ni emboscada que no puedan escaparse que quiero entrar en un pecho para poder calentarme Un corazón para mí caliente que se derrame por los montes de mi pecho Dejadme entrar ¡Ay! ¡Vegadme! No quiero sombras Mis rayos han de entrar en todas partes y haya en los troncos oscuros un rumor de claridades para que esta noche tengan mis mejillas dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire ¿Quién se oculta? Afuera digo No no podrán escaparse Yo haré lucir al caballo una fiebre de diamante ¿Quién se oculta? El aire